¡Vamos, David! ¡Esta contaba! ¡Vamos! ¡Muy buen ritmo! ¡Vamos perdiendo! ¡Él va a brindar, David! ¡Atento! ¡Atento con el cubrido del pecho, David! ¡Uzushi! ¡Uzushi! ¡¡ CPU artista Сп hardestado 1! ¡Vắm! ¡Vens! ¡Estoy de las pelis izquierdas! ¡ role de las pelis izquierdas! ¡4 se Tara, bien lo de las pelis izquierdas! A revén del servicio ¡Vamos a poter! ¡Vamos a poter! ¡Vamos a poter! ¡Vamos a poter! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Gassi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, 부 uniqueness! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, lláverina! ¡abisave, gritá... ¡No fuera! ¡No fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tomar punición, en la boca! ¡Vamos a pegar este brazo ahí! ¡Tiene que intentar hacer algo! ¡Vá escalando, ahora! ¡Vá escalando! ¡Joga el costudo de él por medio! ¡Vá escalando, en la boca! ¡Vá escalando! ¡Vá escalando! ¡Vá escalando! ¡Vá escalando el pescocho ahí! ¡Solta los ganchos! ¡Solta los pies para dentro! ¡Solta los ganchos! ¡Venga la perna de él! ¡Vamos! ¡Pasa para el lado! ¡Solta el quadril por encima! ¡Pula por encima del genio! ¡Apunta para el alto! ¡Apunta para el alto! ¡No dobra la cabeza! ¡Levanta el quadril! ¡Tiene que levantar el quadril! ¡No duele! ¡Pasa para el alto! ¡No duele! ¡No duele! ¡Vamos al quadril! ¡Vamos al quadril! ¡Vamos al barro! ¡Para el alto! ¡Mira la patrón aquí! ¡Si, no duele! ¡Solta la patrón aquí! ¡Solta los pies! ¡Solta la patrón! ¿Qué haces, compañero? ¿Fueron? Encantado, señor. ¿La primera parte fue genial. Gracias. Es muy fuerte. Yo tengo que practicar para que las personas... ... me una hubo tres... ¿Crees que creo? No sé, creo que hay dos... ¿Uso? Muchas gracias. ¡A alguien! ¡Bues de este! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta mano! ¡Esta ahí! ¡Va a querer entrar ahora! ¡Aí, moleque! ¡Bua bota! ¡Esta ahí! ¡Esta ahí es el juego! ¡Esta ahí! ¡Vá a querer ficar fugiendo! ¡Vá a querer salir, que está ahí! ¡Esta está ahí! Ahora es hora de marcar el fronteo. No te relajes, no te relajes, no te relajes. 3 y medio, vamos allá. Si desea botar nagoada, por 3 minutos. Vamos raspar, vamos raspar. No para. Vámonos, válmonos. Entra de nuevo en el barrio, entra de nuevo en el barrio. Entra el cuadrón en el barrio. Si no se mueve en 20 segundos es la punición. Está con la cabeza baja, amarrándolo. Vamos intentar levantarlo ahí. Levanta, hay que sentarse, hay que sentarse. Dos minutos, dos minutos. We got about a minute and a half, Gus. Deja de ser punido. Deja de ser punido. De cabeça baja. Bora. Deja de ser punido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!